El mejor verano del mundo. Ese verano en el que si te perdés, igual te encontrás. El que te hace trabajar en equipo. El que te revuelca. Te refresca. Y te da sus sabores. Ese que te deja ser local en cualquier lugar. Ese verano es tuyo. Bavaria Chill. Tu mejor verano. Bavaria Chill.